Música Doctor, tiene que salvarlo Se está muriendo Ya no tiene vida Dime por favor chicos un like Para que Timo no muera Timo, Timo Te vamos a extrañar Cinco mil likes para revivir Ya tírate el pedito y revive Ya tírate el pedito y revive Ay, ¿qué es eso? ¿Eres un doctor? Hola señorita, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Dr. Timo Soy Dr. Timo, ¿qué se le ofrece? Qué bonito te ves A eso me lo dicen ¿Qué? ¿Qué necesitas señora Mora? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Eso me gusta ¿Qué necesitas Dr. Mora? Ah no señorita ¡Hala! Estás en super bebé Soy un doctor Los doctores somos invencibles Pero yo recuerdo que tenías otra ropa de doctor ¿Ah sí? Sí, cuando todos los tres nos convertimos en doctores Ah, pero es que hay que innovar Quería ser igual que mis compañeros Mira, hola Felipe Hola Felipe Eh, hola Ah, mira, ¿viste? ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué gran juego! Sacamos aquí En la En el hospital Timo, ve Ya deja de estar jugando Señorita Señorita, señorita ¿Qué? Timo Por favor Ayúdame Timo Ay, ah, señorita Eso no, por favor Timo, me he fracturado la pierna Timo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya te cuido! Espérame Me duele la piel La mujer Espérame Espérame Timo, me duele mucho la pierna Sana, que sana Pulito de rana Si no sana hoy Sana mañana Ya me curó Doctor Timo Hola, soy doctor Timo Mucho gusto ¿Cómo se llama usted? Sí, ya no me duele la piernita ¿Cómo se llama usted? ¿Sabías que? Yo hace tiempo me fracturé también la pierna Y como no tenía esto Esos dos palitos Ajá, muletas Me llevaron así al hospital Me subieron Y sí, me senté y moví las rueditas Y me llevaron ahí a donde estaba el doctor Ah, sí, es que esto sirve mucho para llevar a la gente Que no puede caminar Y si tenía fracturada la pierna Pues te llevaban aquí Exacto Oye, vámonos Bueno, ya arreglamos esto Vemos Pero que arreglamos Y te estabas muriendo Y de la edad te convertiste en doctor Dime Hola, señorita Soy doctor Timo ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo es que te convertiste en doctor? ¿Por qué? Te estabas muriendo En la cama del hospital Dime No hay sentido Venga, venga Señorita, venga Eres un tonto Estamos ¿Qué? No, hoy le corté la lengua No hable, señor Venga Venga, señorita Bueno Adiós, doctor Espera Ellos un poco hablan Vale Adiós, doctor Un gusto ¿Me abres la puerta? Te abriría, pero Pero ya puedo pasar por aquí Ya ves Mira Adiós, doctor Adiós, doctor Adiós Adiós, doctor Timo ¿Dónde estás? Acá Timo Timo Él es Timo Él es un gordito Que se come todo tu desayuno Él es Timo 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 No sabe quién no puede comerse todo el mundo Él es Timo Él es Timo Su galletita siempre lleva en el bolsillo Que tu galletita siempre la llevas en el bolsillito No, después escucha lo que dije Oye ¿Qué has dicho? Te quiero mucho, eres mi amiga Eso te pasa por aquí Timo 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 ¿Caíste en el agua? En el water Hola No, 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 no No, no, no Bueno, si ya no caíste en ningún lado Pobrecito El estimo Un gordito Ya, ¿qué quieres? Y tienes Suami ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué quieres? Uy, estás muy kawaii, mora Hoy me dio ganas de darte un abrazo A ver, dame una vez Me voy Porque te vas Ven, vamos a ver, papi ¿Para qué? Papi Tiene un correo para ti Vamos, come on Vamos ya para allá Vamos a la obra En una sola maniobra Escúchame ¿Qué pasó? Vamos, come on Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra ¿A dónde vamos? ¿A dónde tu papá? Bueno, mi papá Pero eso es tu papá Mi papá está en mi casa, tonto Es tu papá Sí, pero mi papá, mi papá Es el amigo de mi tía Lion ¿Amigo? Yo pensé, mi papá me contó traistos No, no, no ¡Papá! ¡Dios! Ah, pero Está confundido mi papá ¡Hola, papi! ¿Cómo estás? Hola 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 Tu papá desapareció Oye, está de noche Pensé que era de día Sí No, no sé si está de día Pero está llovicionando Es llovicionando Y bueno, tu papá está acá ¿Qué querías decirle? Él quería un mensaje para ti ¿Qué pasó? Papá, tienes un mensaje Ahí está, ¿ves? De la nada Dale el mensaje a Mora Dame el mensaje Sí, es que andaba con Lion Por ahí Estábamos en el parque Mi tía, mi tía Lion Exacto Estábamos en el parque Y adivina qué pasó, Mora ¿Qué pasó? Hola, papá ¿Qué pasó? ¡Madre mía! ¡Madre mía, papá! No dijo nada ¿Qué pasó? No, no les voy a decir ¡Hola! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué está pasando contigo? ¡Se desapareció! ¡Mira los dos! ¡Qué Dios! ¡Qué triste! ¿Qué haces, Mora? Mi papá nos estaba contando algo lindo No puede salir Pero si está acá todo muerto, mira ¿Qué te va a contar? Pero no puede hablar No puedo hablar ¡Despírate, señor! ¡Despírate, señor! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola! Hola, sobrina Mora Pues sí, estamos en el parque Me acuerdo que le dije un poema Le dije Del cielo cayó una rosa Y me cacheteó Bien hecho Porque ella ya está cansada De tus poemas tontos Ella es una mujer luchona ¿Sabías que mi tía Lion se ríe como yo? De hecho, yo me copié su risa, Timo ¿En serio? Sí Porque como mi tía Siempre pasaba mucho Por donde yo estoy Y vivíamos siempre juntas Y todo eso Me aprendí su risa Y empecé a reírme como ella Sí, sí Papá, eso es verdad No, Timo Vete Dijo que no Papá, ¿qué haces allá? ¡Vamos! Lo estoy encerrando para que no vuelva a salir Nunca más Ya, lo encerré yo Ahí está Adiós, tío Vamos a mirar Vámonos Oye, Mora Dime ¿Te apetece que vaya a buscar cositas? Cosas para comer Que tengo hambre? Sí, sí Si quieres Yo te espero aquí Vale, yo ya vengo, Mora No me tardo Cuida a mi papá ¡Ya vete! Si hablas con mi papá Cuídalo, por favor Ya vete, tonto Ay, chicos El papá de Timo es muy tonto, ¿verdad? Yo creo que sí Porque como ha aprendido de... Bueno, Timo ha aprendido de... ¿Qué dices? ¡Cállate, tío Zavilar! Estás enterrado bajo la... Bajo el piso No puedes estar... Hablando Tonto ¿De bien? ¡Perdón, espérate! Déjame, te salvo ¡Tío Zavilar! ¡Ah! Dime, dime, dime Ya, ¿estás? Ya, estás bien Gracias, eh Lo siento por tu aparte Me preocupas tanto, de verdad Es que mi tía Lion me dijo que te tengo que tratar así ¡Ah! Qué buena, qué buena es Ya sé ¿Qué es eso? ¡Ah, Milo! ¡Oye! ¿Milo? ¿Era Milo? ¡Sí! ¡Milo! ¡Ah! ¡Ah! Espérate ¡No! ¡Tío, tío Zavilar! ¡Tío Zavilar! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Está! ¡Está! ¡Ese es el del Nilo! ¡Chicos! ¡Ese es verdad que era el Nilo! ¡Verdad que era el Nilo! ¿Por qué? ¿Por qué tiene cosas rojas? No Tío Zavilar ¿Lo viste? ¿Qué estás hablando tú? ¿Lo viste? No, yo estoy acostado mirando el techo ¿Qué? ¡Pérate! ¡No! ¡Aléjate! ¡Ay! ¡Desapareció! ¡Oye! ¡No! ¿Qué? ¡Timo! ¿Dónde está Timo? ¡Timo! ¿Dónde está Timo? Timo fue a buscar comida No sé qué te pasa a ti Timo, debe ser peligro No sé qué te pasa a ti ¡Timo! 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 ¡Mira para atrás Mora! ¡Mora! ¡No! ¡No! ¡Timo! 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 ¡Vaya salvada Timo! ¡Timo! ¡Timo! ¡Hay uno! ¡Timo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Timo! ¡Timo! ¡Ay! ¡Pero Timo! ¿Dónde estás? ¡No sé dónde estás! ¡Estoy lejos! ¡Me secuestro a mi! ¿Cómo que te has olvidado el Nilo? ¡Pero dónde estás tonto! ¡Aquí! ¡Hola! ¿Qué haces ahí en la montaña, tonto? Estaba buscando comida ¿Qué pasó? Timo, 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 Timo Tenemos que escondernos ¡Ah! 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 ¡Había un bebé Nilo.se por aquí! ¡No! ¡Sí! ¡Estás loca, morana! ¡Sí! ¡Tu papá lo vio! ¡No! ¡Espera! ¡Ve! ¡Busca mis galletitas en la casa! ¡Y yo voy a buscar a ver si hay Nilo! ¡No! ¿Y si te pasa algo? ¡Tú no te preocupes! ¡Yo soy invencible! ¡Ve! ¡Ve con mi papi! ¿Seguro que no te va a pasar nada? ¡Seguro! ¡Vale! ¡Uy! ¡Ay! Me voy a esconder aquí No sé Algo puede... ¡Hola, tío! ¡Vas a mirar otra vez! Eh, ¿qué pasa, morana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sabía que estamos a punto... ¡Ay, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡No te sigues, por favor! ¡No! ¡No! ¡Me lo puedo decir! ¡No! 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 ¡Embolicionado!